Estaría bien, se pueden hacer tantas cosas gente, aquí vamos a hacer los trucazos Vamos Sonic Feo y los crímenes más feos, derrota a Eggman Ahí está, casi se me pasaba, sí, se ve genial el Sonic Feo Se ve feo el Sonic Feo, y recuerden, entre más feo, más lento, no sé ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maren aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes Hoy les traigo un vídeo especial, un vídeo de mods de Sonic Dash Y vamos a estar jugando con Sonic de la película, gente, así es Pero bueno, esperen, ese no es el Sonic de la película con el que queremos jugar Sino, este Sonic de la película de aquí Así es, este Sonic de la película de aquí No es nada más ni nada menos que Sonic Feo y los crímenes más feos Y es verdad gente, sí que vamos a jugar con él Ahorita mismo lo van a ver Y si les gustó este vídeo, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like Para más vídeos como estos en el canal Y díganme en la sección de comentarios ¿Cuál fue, cuál es su idea para un mod, para un vídeo? Y yo voy a estar posteándolos aquí Los que sugirieron esta idea fueron José Alexander, Kazaj, Kazaj, lo siento es un poco difícil de pronunciar NatPro y MexPro Los cuales dijeron que metiéramos a Sonic Feo en Sonic Dash Gente, muchas gracias por esa sugerencia Ahora sí, vamos a darle en play gente Y les voy a mostrar finalmente el mod Aquí tenemos a Sonic Feo Y los crímenes más feos De Chip and Dale Como pueden ver, hace trujitos gente Cuando salta y está en una patineta precisamente Porque he decidido que esté en una patineta Porque, ah, no, no alcancé a saltar gente No alcancé a saltar Porque ya saben que Sonic Feo es lento O sea, Sonic normal, Sonic de la película normal es rápido Y el Sonic Feo es lento gente Y bueno, les voy a decir ¿Cuál es el objetivo de este vídeo? El objetivo es Miren, aquí vienen los trucazos gente Aquí pueden verlo Hasta le puse las gafas de sol y toda la cosa Y el abrigo amarillo Todo gente Me ha costado bastante trabajo hacerlo Pero finalmente lo logramos ¿Cuál va a ser el objetivo de hoy? Derrotar a dos jefes con Sonic Feo Obviamente es el objetivo de siempre De todos los vídeos Y pues sí Está bastante curioso este mod Como pueden ver El escudo está en su patineta Y no en el Sonic entero Porque he decidido hacerlo un poco más grande Que los personajes normales Para que se vea un poco mejor en pantalla En el vídeo se ve mucho, mucho mejor Vamos de una vez a Robotnik Aunque es un poco temprano para hacer eso Pero no importa gente Vamos de una vez a Robotnik ¿Dónde está? A ver La flechita Ok, ahí está Perfectísimo Venga Venga Vamos a ver cómo nos va Siempre en el primer jefe nos va muy bien Pero luego en el segundo Es donde la cosa se pone fea Quizás juegue tres jefes gente En vez de dos Creo que sí voy a jugar tres jefes en vez de dos Y parece que la patineta va flotando Un poquititito gente Porque siempre el modelo 3D Está un poco Cuando lo voy a reemplazar Siempre como que se sale un poco más arriba del suelo No sé por qué Pero eso lo voy a cambiar Y luego gente Sigo diciendo ¿A poco no estaría increíble Reemplazar a Eggman por Infinite? O sea Eggman completo Completito Y que en vez de disparar unos proyectiles como esos Unos cohetes Que disparen unos cubos rojos de ilusión Y esos también sean cubos rojos explosivos ¿A poco no estaría bien genial, eh? O podría poner a Chaos Y reemplazar todas estas cosas por No sé Espinas de agua Misiles de agua Estaría bien genial Se pueden hacer tantas cosas Gente Aquí vamos a hacer los trucazos Vamos Sonic Feo Y los crímenes más feos Derrota a Eggman Ahí está Casi se me pasaba Sí, se ve genial el Sonic Feo Se ve feo el Sonic Feo Y recuerden Entre más feo Más Lento No sé Gente, no se me ocurrió nada Entre más feo No sé No sé Siempre me fallan esos Siempre me fallan esos Vamos a hacer el boost No, no alcancé el boost Antes de estrellarme Miren cómo se hace Hacia adelante Cuando hace el boost Cómo hace Los truquitos Se ve bien genial Cómo se hace hacia adelante Y luego, gente Luego estaremos aprendiendo Luego estaré aprendiendo A modificar las animaciones De los personajes Para poder hacer Animaciones personalizadas Ajá Y que se vea Mucho, mucho más genial Les voy a dar Animaciones Que queden mejor Con los personajes Este Y como les dije Decidí ponerlo en patineta Porque Sonic Sonic feo Es lento Sonic feo No corre, gente Sonic feo Se mueve Despac ¡Aaah! 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 Me tocó Es que Me tocó, gente Uno de esos explosivos Cubos explosivos Antes de que O sea, demasiado cerca Del Del De la ¡Aaah! ¡Aaah! Demasiado cerca De la De la orilla Y eso evitó Eso evitó Que yo pudiera saltar A tiempo Y que Y que Causó que me cayera ¡Aaah! Sonic feo Sonic feo Siempre va lento, gente Es algo Característico Del Sonic feo Según la película De Chip and Dale Y sí, gente Este es el Sonic feo De Chip Y Dale De Chip y Dale Específicamente Porque el Sonic feo Normal No lleva la Camisa No lleva la Eh La camisa A varilla Y tampoco Lleva las gafas Negras O sea Esa es la diferencia Entre el Sonic feo El Sonic feo De la película Y el Sonic feo De Chip y Dale Que bueno Técnicamente Son el mismo Se supone Pero el Sonic feo De Chip y Dale Está más viejo Tiene como Más de 30 años Y el Sonic feo Que se supone Que vimos En el trailer De Sonic oficial Es el Tiene como ¿Qué? 13, 14 Más o menos Algo así Au Au Estoy sin anillos Gente Vamos Sonic feo Confío en ti Sé que con tu fealdad Au Ah No No Bueno gente Vamos Al segundo Boss Vamos a tratar De que esta vez Sean 3 Y no 2 Venga Vamos Sonic feo Guau 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 Pensé Que iba a ser Un giro Un giro 360 Como Hacia la derecha Pero no Está genial Gente Está bien genial La verdad Está muy bueno Y me gusta Como se ve El salto Como hace un trucazo Oh si Te voy a dar una tonda Siempre dice eso Pero lamentablemente Lo tengo en inglés Gente Y yo sé que Se ve volando La tabla La tabla Eso lo voy a arreglar Luego Para que se vea Como si realmente Estuviera tocando el suelo Para el siguiente mod Lo voy a arreglar Gente Para el siguiente mod Que ustedes sugieran En la sección De comentarios Ya vieron Al Sonic feo De frente Dos veces Gente Dos veces Espero poder Derrotar a Saz Porque Hijos Híjoles Amigos Es bien veloz Es ultra veloz Guau 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 Vamos A ver Podemos No La fallé Siempre la fallo Gente Siempre la fallo En este record Porque ya es bien Difícil Ya es bien Bien difícil Acertar Mirar Que bonita patineta Eso es lo malo Del tamaño Que le puse Al Sonic Que simplemente Vemos la patineta En estas cinemáticas Miren Haciendo el trucazo Del Sonic Miren Guau Pensé que iba A tener que saltar Ok Ok Cuidadito Cuidadito Y a máxima potencia El Sonic Lento Guau Ok Checkpoint Checkpoint Vamos a ver A donde nos lleva Este checkpoint Aquí la patineta Tiene el poder Gente La patineta Tiene el poder A ver Muéstranos unos trucazos Sonic Sonic Feo Iba a decir Sonic Lento Sonic Feo No Sonic Lento Eh A ver Si podemos Llegar a un último Jefe No Es bien Difícil Moverse En emulador Es bien Difícil Moverse Gente Venga Vamos a dar El spin La vuelta Un boost Para ir más rápido Para tratar de llegar Al jefe Más rápido Lo más rápido posible Están geniales Estas vueltas Vamos a ver Otra vueltita Porque pronto Pronto podremos Encontrar al tercer Jefe Y finalizar El video Trucazo 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 Y trucazo Para atrás Ese mortal Para atrás Estuvo bueno El Sonic Feo No me lo puedo creer Gente Que bonito Que ha quedado El Sonic Feo Que bonito O sea Que irónico Bonito Que ha quedado El Sonic Feo Cuidadito Vamos Queremos ya Jefe A ver Dash Muéranse Pececitos De metal De robot Ahí está El último jefe Venga Pero este va a estar Más difícil Porque ahora Estamos más adelante En el récord Va a ser mucho Más rápido Este Eggman No sé si lo vaya A poder derrotar Venga Venga Los trucos Finales Para finalizar El video Cuidadito Con esos Obstáculos Cuidadito Con esos Ok Por abajo Por arriba No Afortunadamente Tengo estrellas Infinitas Bueno No infinitas Pero si Un montón Eres historia Ariso Eres historia Si Eso es lo que dice La próxima vez Voy a pegar Un poco más El personaje Al suelo Pero es que Es muy difícil Saber La ubicación Correcta No 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 Ya me queda Ni un solo Anillo Gente Ya no me queda Ni un solo Anillo Cuidadito 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 Gente Que esto se ha puesto Más difícil Si de por si Se puso más difícil Por el récord Ahora Más difícil Porque no tenemos Anillos No No puede ser Gente No puede ser Es demasiado Veloz Ya vimos La patineta Sonic Muy bonita La patineta Ya la vimos Bueno Que entendí Youtube Eso ha sido Todo por hoy Espero que les haya gustado El vídeo Desde así por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo A toda la gente genial Que apoya el canal Comentando los vídeos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Woo!